Hoy te recuerdo mi amor, que lástima, ya sin cariño, quizás un rancor sordo transite por mis venas, pero es que en la senda optimista de mi vida, se cruzó la sombra de una mentira, yo, yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tu cabello, qué hermoso, qué hermoso fue todo aquello. Amor, hoy me voy lejos de ti, y en mi amargura sin fin, quiero cantarte al partir. No sé, si mi canto llegará, hasta el rosal de tu amor, pero en mí perdurará. Tal vez a otro amor te entregarás, pero olvidarte de mí, no podrás lograr jamás. Si alguna vez en tu senda, el vino del dolor te hace llorar, ruega a Dios que no sea porque te hayas mentido, que no se marchiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que cerró mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío, sin fuerzas, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido y haber aguantado de mi pie, el dolor, el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Amor, no quiero verte llorar, yo sé que de mí te acordarás, sé que te arrepentirás de ocultarme la verdad. Adiós, no he de besarte al partir, sé que me miente en tu boca. Y antes prefiero ir o morir, y antes prefiero morir, antes prefiero... ¡Ay, morir! ¡Qué lindo, bienvenido!